Cuando oímos la palabra Soria en ministro en Asturias, se nos ponen los pelos de punta. La ley del sector eléctrico constatamos que es una estafa, que no sirve ni para explicar el precio de la luz, ni tampoco para controlarlo. En primer lugar, entendemos que la propuesta que hay que hacer es un marco regulatorio estable de la energía. En Asturias tenemos una parte importante de nuestra actividad industrial, depende de empresas que tienen un alto consumo energético. Por tanto, los mecanismos de inestabilidad generan incertidumbre sobre su futuro basado en dos parámetros, que son los costes de producción y las inversiones que hay que hacer por el mantenimiento y la mejora de las instalaciones. Y por tanto, los mecanismos de subasta, los mecanismos de inestabilidad de precios, como este caso la energía, lo que generan también son inestabilidad en las propias empresas, en las propias inversiones y en el propio futuro de las instalaciones, que por tanto necesitamos por esos marcos regulatorios más estables. Y también afecta no solamente al gran sector industrial, sino como estamos constatando, afecta al resto del sector productivo y también a las familias. Debemos tener presente que tenemos un artículo 128 de la Constitución que dice que la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general y parece ser que esto no afecta en general a las eléctricas. Vamos a tomar varias iniciativas. Ya hemos presentado una serie de preguntas en el Congreso, dirigidas a qué va a hacer el Gobierno para impedir el incremento de costes, cómo va a solventar este problema generado de la regulación de tarifas primas y subastas que afecta inicialmente al COA, si plantea una nueva subasta y si va a aplicar el artículo 128 de la Constitución Española, ya que se esfuerzan en aplicar otros que van contra la ciudadanía. Ayer en el propio Parlamento nuestro diputado Álvarez Sanz plantea la necesaria auditoría de un sector eléctrico y es necesaria la auditoría de este sector eléctrico y avanzar a lo que es la propia nacionalización del sector porque hoy también el 17% de la población no puede pagar la energía. Además, las tarifas son el doble que desde hace 10 años. Tenemos la tercera energía más cara de Europa y aquí las empresas ganan más del doble que fuera. ¿Y quién ganan y quién pierden aquí? Pues lógicamente aquí están perdiendo las renovables y la industria en general y los ciudadanos y solamente está ganando con este modelo, con esta ley del sector energético, con esto solamente está ganando el lobby energético, UNESA, las empresas de UNESA y aquellos miembros salientes del Gobierno que se sientan en sus consejos de administración. Yo creo que en estas circunstancias lo que mejor puede pasar es que el conjunto, que todas las fuerzas políticas del Parlamento asturiano apoyen al COA y a los trabajadores. Yo creo que estamos en un problema que es estratégico para Asturias, que afecta al COA pero también que puede afectar a corto o a medio plazo a otras industrias muy importantes de nuestra comunidad autónoma. Entonces yo por lo tanto lo que creo es que debería haber una declaración institucional. Tiene que estar suscrita por todas las fuerzas políticas. Entonces yo creo que eso sería lo mejor, que todas las fuerzas políticas y todo el Parlamento de Asturias le pidiera al Gobierno de España una solución a este problema. Dicho eso, si no es posible dar una amenidad porque algún partido no la apoye, ya les anuncio que nosotros entonces presentaríamos una proposición no de ley que permitiera que este apoyo fuera al menos mayoritario, si no unánime. Aunque digo que esta proposición no de ley la vamos a presentar por defecto. Es decir, si antes no hay un acuerdo de todas las fuerzas que impulsa una declaración institucional de apoyo claro y contundente al COA y a los trabajadores del COA en concreto. Yo quiero empezar esta comparecencia ante los medios, primero agradeciendo a Izquierda Unida el que haya mantenido esta reunión con nosotros. En segundo lugar, transmitiendo la confluencia de las ideas entre Izquierda Unida y UGT y comisiones en el tema de ALCOA, como no puede ser además de otra forma y como es habitual cada vez que nos reunimos con Izquierda Unida. Esperamos que el apoyo, como acaba de decir Aurelio, se produzca en la Junta General de Principado, una declaración institucional. Espero que eso sea lo que salga después de este inicio que continuará con una reunión en los próximos minutos con el PSOE y después con el Partido Popular y transmitir desde el punto de vista sindical una preocupación. Aquí estamos hablando de que 500 trabajadores se pueden ir al paro. Si aquí nos encuentran una solución, en primera instancia en este problema en el que estamos de esta subasta diabólica, que está regulado de forma más transparente, porque es poco conocido este sistema de subastas, pero también más estable. Desde el punto de vista de una empresa tiene que tener estabilidad en sus costes y sobre todo en los costes energéticos, que en el caso de ALCOA suponen un 40% del total de costes de la empresa. Tampoco es bueno el que se solucione solo este problema coyunturalmente, porque si no se cambia el modelo dentro de un año estaremos otra vez igual que estamos ahora y creemos que esto no tiene ningún sentido. Las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica de Asturias, que son ALCOA, ARCELOR y Asturiana de ZIN, en el caso de las otras dos, hoy están bien desde el punto de vista energético con esta subasta, pero mañana pueden estar o dentro de un año pueden estar en la misma situación que está esta, o esta seguir en la misma situación dentro de un año. Por lo tanto hay que cambiar el modelo. El ministro de Néstor tiene que garantizar el futuro industrial de este país. Y agradecer a Izquierda Unida también el poder responder de manera tan rápida ante la situación que, como sabéis, surge después de la subasta eléctrica que tuvo lugar la semana pasada. El grado de coincidencia con Izquierda Unida es total. Yo creo que estamos ante otra de las hazañas del señor Soria al frente de su ministerio, otra de los hitos que lleva marcando en el desarrollo de sus incompetencias ministeriales y que ahora mismo sitúan directamente en Asturias, yo tengo que decir, a más de 600 trabajadores, entre trabajadores directos de la empresa matriz y de la industria auxiliar, que dentro de ella prestan servicios, pues lo sitúa en una posición grave y más que delicada respecto a su futuro. El sistema perverso de subasta, de bonificación, de interrumpibilidad no solo es oscuro, no solo es, bueno, no cumple ningún propósito, absolutamente ningún propósito en el ámbito de la competencia. Las empresas que participan en esa subasta no compiten entre sí, no compiten dentro del mismo marco industrial ni muchísimo menos dentro de la misma actividad. Es un mecanismo que demuestra, bueno, pues que además no puede paliar los costes energéticos de la industria de consumo intensivo, en este caso como puede ser Alcoa. Alcoa, por cierto, es la punta del iceberg de la falta de planificación acerca del sistema energético en nuestro país, principalmente porque, como aquí ya se ha dicho, el 40% de nuestros costes, de los costes de Alcoa, pues se basan en la energía eléctrica, que la situación es muy grave, es gravísima. Tal es así que, como también sabéis, el lunes la propia multinacional se ha dirigido a los comités de empresa y lo que nos ha trasladado, lo que les ha trasladado, es que están estudiando las medidas a tomar y lo están haciendo a nivel de corporación mundial. Por tanto, la situación de gravedad absoluta requiere una respuesta y una medida inmediata al Alcoa, ejercicio de responsabilidad y compromiso con sus trabajadores en Asturias y al que la armó, que la repare. Y el que la armó se llama José Manuel Soria y es ministro de Industria, por desgracia, de todos los trabajadores. ¡Gracias!